Salón 51 y Salón 52 Salón 51 y Salón 51 Salón 51 y Salón 51 partes metálicas se toca con golpes en las manos bien ahora vamos a ver el instrumento número 3 el arpa el arpa es un instrumento muy muy antiguo se rumora y se dice que fue creado en grecia sí y antes se hacía con una concha de tortuga y tenía cinco cuerdas ahora en este nuevo instrumento que tenemos en la música medieval es un arpa de forma triangular inicialmente se utilizado para acompañamientos pero ahora en esa época se empezó a utilizar como solista ya interpretaba canciones propias además que es de ser un instrumento muy muy hermoso con un sonido bellísimo bien ahora vamos a ver el instrumento número 4 el laud se dice mucho que es el antecesor de la guitarra ese antecesor es muy antiguo al principio los laudes eran de cinco cuerdas después los hicieron de diez cuerdas el laud es un instrumento muy hermoso pero tiene tiene una peculiaridad que es un instrumento que se escucha muy suavecito su sonido no es potente pero al igual es un instrumento muy bello y se utilizó mucho en la época medieval como instrumento principal para llevar serenatas a los cortesanos bien ahora vamos a ver el instrumento número 5 la viola en ocho o también la fídula a ti así también se le llamaba a este instrumento fídula este instrumento es un instrumento de arco al principio la viola sólo tenía cinco cuerdas después le agregaron ocho cuerdas siempre fue un instrumento de acompañamiento no fue un instrumento solista estos son los cinco instrumentos son los que van a salir en este siguiente vídeo por favor véanlo y Gracias por ver el video 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 Muy bonita la canción ¿verdad? Por ahora vamos a proseguir con la música medieval Un dato muy propio de esta música Es que se implementó el canto gregoriano Ahí nació y fue su éxtasis Solo se les permitía cantar a hombres en este tipo de cantos Y se dio su auge en este tipo de cantos gregoriano Depende, pueden ser muchas variantes Por favor, eso lo vas a realizar en tu cuaderno de música Un comentario personal Acerca de la música medieval Sin más por el momento Yo me retiro agradeciéndoles Que hayan visto este video Y también invitarlos a que practiquen Y practiquen la canción Que les he dejado Les deseo un excelente día Hasta luego, gracias Gracias